Bueno compadre, bueno avanzamos, desde el rancho mi compa Joel Moreno En las cámaras como Paco, en el audio de mi compa Erga y Primo Se le enviaron más o menos a Sony y su compa Lalo Se metieron a mi rancho, las 30 no respetaron Helicópteros con diastas, les caben muchos soldados Brincaban de los boludos y hasta las casas entraron Por presa y televisión, esta noticia pasaron Que en el rancho de las trancas, se dio un golpe al contrabando Laboratorio el más grande, vuelvan a vendar al Chapo Números, clavios por radio, balas en los cargadores Cargadores en pecheras, y dos armas en las buenas Una me cuela del hombro, otra en cintura por fuera Soy el duero de las trancas, simplemente he trabajado Si al gobierno no le gusta, yo no pienso en estar robando Con mi gente cuido el área, y al que al puesto me ha ganado Al hombre se le respeta, el que trabaja se admira El compadero en su chamba, si algo daña lo lastima Pero la envidia no duerme, hay que tenerla en la vida Caravana y carro y moto, armas cortas, también largas Entre ropa de colores, se ven las camoflajeadas El vuelo por la montaña, duérmela, cueva en su falda